Vamos a leer lo siguiente, ¿sí? Que se los leo, algunos los están viendo, otros se los voy a leer. Es un portal de internet que dice, según un nuevo estudio, reducir las calorías o ayuno intermitente, ¿qué es más efectivo para adelgazar? La ciencia busca las estrategias más idóneas que logren pérdidas de peso efectivas. Una reciente investigación compara la frecuencia, el tiempo y el tamaño de las comidas. Les voy a decir una cosita, no les voy a leer toda la investigación porque la estuve leyendo y no hay nada así interesante más allá de las conclusiones. Esto es el típico titular de portal que lo que busca de alguna manera es que la gente entre a leer, lo cual está bien, no es tan informativo. Pero sí voy a hablar sobre esto, reducir calorías o ayuno intermitente, ¿qué es más efectivo para adelgazar? Voy a empezar con la respuesta, no es que sea obvia, pero que es lo que tenemos que saber. Si vos haces ayuno intermitente y en ese ayuno intermitente que haces, que es válido, que lo podés hacer, que si te queda bien, no hay problema, que si te beneficia y te ayuda y si te sentís cómodo haciéndolo, está bárbaro. Si en ese ayuno intermitente que haces, no haces una reducción de calorías, no vas a adelgazar por más que hagas ayuno intermitente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el titular que leíamos recién, sí, ayuno intermitente o reducción de calorías, que era lo mejor, en realidad no es una o la otra. El adelgazamiento siempre se va a dar cuando hay reducción de calorías de las que consumimos, sí, y aumento de calorías de las que gastamos. Eso sea así porque es lo que se busca, lo que hablamos siempre, el déficit calórico que haga que tu cuerpo vaya a buscar energía a la grasa, que es energía acumulada, entonces la oxide para tener energía y así es como se quema la energía. Si vos, por ejemplo, el hecho de hacer ayuno intermitente te ayuda a que de manera más fácil hagas una reducción de calorías, perfecto. El ayuno intermitente te está ayudando en tu adelgazamiento porque al ayudarte a ordenar mejor las comidas, a no tener que estar pensando en qué comer a cada rato y demás, y al final como te salteás algún tiempo de comida, eso hace que comas menos y eso te lleva a la reducción de calorías, impecable, bienvenido, te está ayudando muy bien a tener un buen adelgazamiento. Pero el adelgazamiento con ayuno intermitente, lo que hay que tener en cuenta y que es lo que te estoy explicando ahora, siempre necesariamente tiene que ir de la mano de la reducción de calorías o el déficit calórico. Si no, para adelgazar no sirve absolutamente de nada. Podrá tener algún otro beneficio, pero en el adelgazamiento no lo tiene. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Vos haces ayuno intermitente, que como lo hemos hablado muchas veces, es alargar el momento sin comer, básicamente, que en el que tenemos habitualmente es en el de la noche, el tiempo que más pasamos sin comer, que capaz que si vos comes, no sé, a las 9 de la noche y tu desayuno es a las 7 de la mañana del otro día y, bueno, vos ahí estás teniendo unas 10 horas de ayuno, unas 9 horas y media de ayuno. El ayuno intermitente es alargar, que en lugar de que sean 9 horas y media, pueden ser 12, pueden ser 16, incluso pueden ser más. ¿Sí? Eso es el ayuno intermitente. Ahora, si vos haces eso, alargás el ayuno para un lado o para el otro, o sea, tu última comida del día es más temprano o tu primera comida del día es más tarde. Si vos alargás eso, pero después, cuando vas a comer, comes porquerías, comes hipercalórico, comes mucha cantidad y, por lo tanto, no se da la condición necesaria para el adelgazamiento, que es el déficit calórico, no vas a adelgazar por más que hagas ayuno intermitente. Por eso es que hay gente que hace ayuno intermitente y adelgaza y por eso es que hay gente que hace ayuno intermitente y no adelgaza. ¿Cuál adelgaza? La que, además de hacer ayuno intermitente, hace la reducción de calorías. Federico, sos repetitivo, pero quiero que quede claro esto. Quiero que quede claro. Nos pasó, y esto también lo cuento siempre, nos pasó con una señora que nos decía, hago ayuno intermitente y no entiendo cómo no adelgazo. Y cuando con María analizamos la comida de la señora, lo que comía, su alimentación, cómo era, era para ponerse a llorar en algún punto, porque la calidad y la cantidad de lo que comía cuando comía era muchísimo. Entonces, por más que estuvieras casi todo el día sin comer, si vos cuando comes comes mucho y eso no hace que se dé el déficit calórico, no pasa nada. No hay adelgazamiento. Insisto y recuerdo, el ayuno intermitente es una buena estrategia, puede serlo. Principalmente creo yo, y esto es una opinión profesional, teniendo en cuenta básicamente mi experiencia en el trabajo de trabajar con gente que quiere adelgazar, ayuda mucho en el orden de las comidas. Ayuda mucho esta cosa de, bueno, yo en este momento no tengo que comer. Y bueno, es más fácil como respetarlo, yo acá no como. Y cuando como, que es en determinado momento, bueno, ahí sí puedo comer. Entonces, ¿a qué te ayuda? Por ejemplo, que hay personas que tienen el tema del picoteo y demás. Que muchas veces en el picoteo vienen muchas calorías. Entonces, el ayuno intermitente le ayuda, por ejemplo, no solo a saltearse alguna comida, sino también a evitar el picoteo. Entonces, naturalmente, ese orden que le permite a la persona tener el ayuno intermitente hace que haya una reducción de calorías de manera más fácil de que si no hiciera ayuno intermitente. Pero se adelgaza con reducción de calorías, con déficit calórico. Eso es importantísimo entenderlo. El ayuno intermitente, o sea, que a ver, hoy en día está de moda, pero en realidad, o sea, el ser humano evolucionó, por decirlo de alguna forma, el ser humano evolucionó haciendo ayuno intermitente. En el sentido de que comía y cuando no había, no comía. Y capaz que pasábamos dos o tres días sin comer. Y después, cuando había, comíamos y así evolucionamos. No evolucionamos con seis comidas al día. No era que cazaban algo para comer y decíamos vamos a guardarlo en unos tuppers ahora y meterlo en la heladera. No, si es que ni siquiera había heladera y que la carne se pudría y que había que comerla. Y cuando no se comía, no se comía. Por eso nuestro cuerpo, de hecho, es tan inteligente, porque busca nuestra supervivencia en ahorrar energía y en acumular energía. ¿Para qué? Para cuando no hay. Para cuando no podemos comer, cuando no hay comida para comer. Entonces ahí va la grasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto sobrepeso hoy? Porque en general, a no ser que seas una persona que está en la pobreza extrema, la indigencia, que verdaderamente no tiene para comer y no accede a alimentos y que le falta comida, en general la gente tiene. Y si vos me estás escuchando ahí, probablemente también lo tengas porque, bueno, me estás escuchando, tenés internet. Podés comer. Entonces, como no hay esos espacios sin comer, el cuerpo casi nunca va a buscar energía a la grasa. Por eso es que la grasa no desaparece. Porque seguimos alimentándonos con energía, con la comida. Entonces, no va a buscar eso. Por eso es el tema del déficit calórico. Para ir a buscar energía ahí. Entonces, en definitiva, este título, ¿sí? Que vamos a ponerlo acá de vuelta, que dice reducir las calorías o ayuno intermitente. ¿Qué es más efectivo para bajar de peso? Error. No es ni una cosa ni la otra. Insisto. Es un tema de reducir calorías. Si el ayuno intermitente te ayuda a que eso haga de mejor manera, perfecto. Está muy bien. Hacelo. Eso sí, si lo vas a hacer, asesorate bien, aprende, lee, ocúpate de comer saludable en los momentos que tenés que comer. Eso es importantísimo. Y otra cosa.